Hola a todos, hoy voy a filmar un vídeo como cargar un riel nuevo con tanza, parece que todos saben pero yo pescaba ahí en Paraná cerca de Zarate y vino un señor sólo con tanza y con un riel así de mano y dice ayudame a cargar porque tengo que poner todo manualmente acá por eso parece que hay personas que todavía no saben o recién empiezan esto no importa por eso yo compré justo un riel tengo que cargar tanza voy a aprovechar filmarlo bueno como hacemos primero conectamos con nuestro equipo de pesca nuestro riel spin cualquier caña que tiene donde va a usar conectamos para que queda conectado ahí dejamos, segundo agarramos tanza bueno a ver tenemos una jamita de acá y hacemos estos nudos, nudos de 8 vamos a hacerlo así fácil doble voy a poner más para que se ve bien voy a doblar así una vuelta y una vuelta por acá y paso por adentro entonces así se queda como como un 8 creo que se ve así mojamos un poco y cerramos ya está todo que me sobra voy a cortar paso por un anillo por acá uno no más y voy a estar y el hacemos hacemos una como un lazo entramos adentro y tenemos este lazo así y bueno como el va a moverse para este lado ponemos y cerramos ajustamos una vez más cargamos así y ponemos y ya no se mueve para nada pero bueno primero tenemos que abrir ahora muestro otra vez este lazo metemos acá una vueltita y cerramos ya queda para siempre mejor de todo para que no se mueve por todo el lado agarramos perdón pero agarramos un balde un poquito de agua y tiramos adentro el balde así así después con una mano apretamos un poquito tanza para que tener un poquito de fuerza y empezamos a mover riel así fácil cargamos todo riel con la tanza tanza va a estar un poquito mojada como viene del herido y pone muy bien y todo es fácil y rápido y viste que casi no es no escucha nadie ruido porque está moviendo tanza en agua en balde se flota ahí directamente normalmente tenemos que cargar riel casi totalmente no hasta queda dos milímetros tres milímetros así mejor de todo bueno si no se puede no se puede yo voy a cargar cien metros nada más por eso ya termino ahora último terminación hacemos lo mismo un nudo de 8 bueno por lo menos hago yo así otra persona si hace de otra manera también puede seguir con su manera ahí ya está mojada estaba en agua por eso cierro todo que me sobra corto agarro este conector y conecto por acá pasa por adentro y ya está todo listo y todo terminado ahora mira está perfecto si quiere agarra una gomita y se pone por acá así ya queda todo cargado y puedo ir a pescar en cualquier momento fácil rápido espero que para alguien va a estar como una ayuda chao y hasta próximo vídeo chau chau